El tema está también, mira, el gran obstáculo por... ¿Ontonomía se dice? Sí. ¿Qué palabra? Maravilloso. Es el siguiente. Y esto parece, o sea, yo a veces parece que soy un nazi hablando de la vía y del tantra y que soy categórico en lo que digo y que no acepto otras vías y tal, ¿no? Pero el tema está que el gran problema es que la gente no coge una vía espiritual y profundiza en ella. ¿Vale? Una vía espiritual completa y profundiza en ella hasta que despierta. No, eso parece ser que eso no entra en la cabeza de las personas. Las personas tienen que saber un poquito de todo. Tienen que saber hacer Reiki. Tienen que haber hecho algún curso de milagros. Tienen que haber hecho alguna terapia corporal, como cinco ritmos o biodanza. Tienen que haber hecho no sé qué, tal y cual. Entonces, como que por lo menos de cinco o seis cosas tienen que picar todo el rato. ¿Vale? Por lo menos. Entonces, cuando tú le dices, no, 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 espérate. Es que el tantra tiene en cuenta el cuerpo, la experiencia cognitiva, la dirección del despertar, todo esto, todo lo engloba en el sivaísmo de Cachemira. Entonces, claro, me parece súper difícil que una persona pueda entender que puede coger una vía espiritual con fuste, practicarla y entenderla y de esa manera llegar al despertar. Pero parece ser que en el mundo de la información que estamos, en el cual todo está accesible y toda la información está accesible, y hay cinco mil ofertas de cursos, parece que esa opción no es válida. Y que ya está muy de moda el, no, cada uno tiene su camino y todo el camino es válido y todo respetable. Entonces, no todo camino es válido si lo que quieres es despertar. Si lo que quieres es tener una experiencia o añadir conocimiento de muchas cosas, sí. Pero si lo que quieres es despertar, no todos los caminos te van a ayudar y no todas las maneras de despertar son válidas. Entonces, simplemente, yo no te digo que el tantra sivaita sea la única, pero es una muy buena. Hay más, ¿no? Hay el sufismo, hay otras vías que son muy interesantes, parecidas al tantra. Pero el tantra de Cachemira es una vía muy directa, muy eficiente, y si la coges y profundizas en ella, tiene beneficios. Y beber de otras vías al mismo tiempo es un impedimento. Distrae. Distrae, porque las enseñanzas muchas veces son contradictorias. Y crea confusión. Muchísima. Yo diría no tanto que son contradictorias, porque el propio tantra se contradice a sí mismo, sino que no apuntan hacia el mismo sitio. Y entonces es como camino para allá, camino para allá, camino para allá, con lo cual nunca te mueves del lugar. Dirección del tantra sivaita, ¿a dónde apunta? Pues apunta a liberarnos de todas esas capas de ser artificial que hemos creado y volver a ser ese... Ese ser puro que nunca ha sido dañado y que sabe estar en la vida, sabe estar... Bueno, seres humanos funcionales. Seres humanos funcionales que gozan, que bailan, que lloran, que sienten y que aprovechan esa experiencia maravillosa de estar aquí en este plano con un cuerpo físico, que somos los afortunados del cosmos. Díselo a ese espíritu ahí que no tiene cuerpo, que no puede comerse un mango. Más ruego exfoliador para allá, en él y cuando decidimos dejar el agua luz entre alguien en esto. Es bueno, bueno, ya está Odriso. Por ejemplo empezamos. E then weakness nosso ab Firefox es cuando se encuentras con el medio ambiente y al. ¡Gracias!